señores del clima que está viviendo en estos primeros momentos donde papá crimen el miren no señores del clima que está viviendo aquí miren la mesa directiva gracias a misericordia gracias a misericordia gracias a misericordia gracias a misericordia misión cumplida gracias a misericordia dice Ana Isapi que la belleza no se improvisa gracias a misericordia voy a bendecir si acompañan y protegen siempre la 21 división 5 de contigo el pacto de su mamá y el cielo gracias a misericordia y te hemos demostrado que no somos nosotros los misterios en algún momento dudaste señores miren el clima que se está viviendo aqui donde papá crimen el ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pare de abuelo, abuelo! 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 ¡Gracias! 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 Haciendo su entrada aquí donde Moreno Criminel el fuerte ¿Viste? ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá! ¡Démalo, démalo! ¡Vamos a seguirlo trabajando, trabajando! ¡Trabajando, bien! ¡Trabajando! ¡Vamos allá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!